Dos años después de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, la necesidad de ayuda humanitaria en todo el país se ha disparado. Sin embargo, la falta de financiación es el mayor obstáculo para mantener y ampliar la respuesta humanitaria, algo que pone en peligro a la población necesitada de ayuda. La ONU está extremadamente preocupada por la situación de las mujeres en Afganistán, que sigue deteriorándose día a día. Las mujeres son víctimas de violencia sexual, psicológica, económica y administrativa. Su libertad de movimiento está limitada. No se les permite estudiar ni trabajar, ni siquiera para organizaciones humanitarias como las agencias de la ONU en el país, lo cual socava los esfuerzos de ayuda. Las organizaciones humanitarias no gubernamentales recuerdan que en Afganistán se está produciendo la mayor crisis humanitaria del planeta y piden a la comunidad internacional que no se olvide en la población de este país.